Punto por punto Tu resumen informativo con las noticias más relevantes de este día, jueves 17 de octubre, ya está listo. Condenan investigadores del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM el asesinato de los dos investigadores jubilados y expresan su profunda preocupación por el persistente deterioro de la seguridad pública en el estado de Morelos. Punto por punto Detiene la Fiscalía de manera circunstancial a tres quienes relaciona con el asesinato de los investigadores, pero que habían sido detenidos por otros delitos. Dice que encontraron indicios que permiten relacionarlos con al menos dos secuestros más. Asegura que pertenecen a la banda de los Roques de Huitzilac. Punto por punto Reforzará ahora sí la seguridad la UAM. El llamado que estamos en este momento insistiendo es en tener la información oficial del establecimiento y nosotros, insisto, insistir en estar atentos con el apoyo que nos han solicitado. Confío en punto por punto Con prevención se puede disminuir el cáncer de mama. Pido a todas las mujeres, a partir de los 18 años, realicemos nuestra autoexploración de mamas. Es una de las herramientas principales de detección, el que conozcamos nuestros cuerpos para saber el momento en el que encontramos algo que no es normal y podamos recibir atención de forma oportuna. Punto por punto Se cumplen hoy 71 años del voto de la mujer en México. Esto dicen las mujeres en las calles. A decidir nuestros ponentes. Es que somos más mujeres. Entonces, este, si nos quitarían ese derecho, pues yo siento que, pues, los hombres, imagínate. Es de suma importancia porque ya somos parte de un todo, ¿no? Porque también los hombres votaban antes y ahora ya todos somos juntos. Es importante que tomen nuestros derechos como iguales. Bueno, que realmente nos dan más valor ante la situación, ya que, bueno, pues, somos más comprendidas. Punto por punto Con placa alusiva recuerdan Margarita y Chalo a la primera mujer presidenta municipal de Morelos. De 1967 a 1969, Claudia Ochoa Barrientos. Punto por punto Coordinarán instituciones lucha de la violencia contra las mujeres. Convoqué a todas las instituciones que tienen que ver con los temas de violencia hacia las mujeres. Vamos a trabajar, son casi 15 instituciones, pero cada una estaba por su lado. Ahora vamos a trabajar de manera coordinada para poder apoyar mucho más a las mujeres. Punto por punto Si participarán constructoras morelenses en Circuito Interior, Tierra y Libertad. Mira, ahorita viene lo de las carreteras, viene de vivienda, que se está pidiendo que apoyemos, este, viene, pues ahora sí que todo lo de la construcción de escuelas, este, sobre todo lo hídrico, también viene mucho recurso, vienen alrededor de más de mil millones de pesos para, para el próximo año, como arranque. Punto por punto Darán chaineada a accesos carreteros al aeropuerto para echar a volar avioncitos. Sí, la verdad que ya hay un recurso que es destinado de la federación, precisamente para Morelos, para toda la infraestructura de carreteras, ya lo había anunciado la gobernadora y por esa parte estamos muy contentos. Punto por punto Si habrá tianguis de muertos en el mercado López Mateos de Cuernavaca. La feria se va a llevar a cabo del día 27 de octubre, que nos instalamos, al día 4 de noviembre, en las diversas explanadas, como esta explanada Wendy, la explanada Virgen, lo que es las escaleras que conectan ambas explanadas, y el área de zapaterías y el estacionamiento de flores. Hasta aquí con las noticias del día de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de WhatsApp, donde encontrarás toda esta información y mucho más al momento. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de WhatsApp.